José Cano denunció que uno de los integrantes de su lista fue atacado. Le incendiaron parte de su campo. Bueno, Gonzalo Blasco, que es un productor del este tucumano, que decidió sumarse a Cambiemos por el Bicentenario y formar parte de la lista. El día que lo hizo ya había recibido una amenaza vinculada a que se le podría quemar o incendiar su campo. No le dio mayor trascendencia y lamentablemente el miércoles a la noche, jueves a la madrugada, toda la zona alindante a su campo apareció quemada. La gente que estaba en el campo de él pasó la rastra y evitó, porque tampoco había viento, que efectivamente el hecho se consumara. Pero obviamente que es un hecho que nos preocupa. Gonzalo Blasco hizo ya la denuncia el mismo día en la comisaría de Piedra Buena y vamos a seguir en la justicia para que esto se investigue. Además, Cano habló de la denuncia presentada en contra del presidente de la nación. Por José Vittar, que afirma que Mauricio Macri utilizó el avión presidencial en medio de la campaña. Mire, la justicia tiene que investigar absolutamente todo. En eso nos diferenciamos de Vittar y de todo lo que representa el kirchnerismo. Vittar es un triste personaje retirada de la política tucumana. Era un activo militante de Elisa Carrió y Graciel Ocaña. Era un anti-alperovichista acérrimo. Después, por unas cuantas monedas, por un cargo que le dieron en el Ejecutivo, hoy defiende lo que hace muy poco tiempo criticaba.